República asistió el martes en la noche al estreno del documental El caso Spericen, una vergüenza judicial. Es la narración de la desgarradora odisea que la justicia suiza le ha hecho pasar al exdirector de la PNC, Erwin Spericen. Al estreno asistieron cientos de personas, entre ellos el expresidente Óscar Berché, el exministro Carlos Bielman, ex vicepresidente Eduardo Stein, el embajador de Suiza, así como periodistas y líderes de opinión de todo el espectro ideológico. La producción de Naranja Media muestra cómo la exinta Cicín persiguió a todos los altos mandos de seguridad del gobierno de Berché hasta Europa. A Carlos Bielman en España, a Javier Figueroa en Austria y a Erwin Spericen en Suiza. En su falta de transparencia, el excomisionado Francisco Dalanese llegó al extremo de viajar a Austria y pretender reunirse con Javier Figueroa sin la presencia de su abogado. El propósito seguro no era lícito. Todos fueron absueltos, excepto Spericen, quien luego de haber sido condenado ha conseguido que su condena sea anulada ya dos veces. Los juicios estuvieron plagados de ilegalidades y violaciones al debido proceso. Lo atestiguan prestigiosos abogados y académicos suizos, pero también lo hacen las dos anulaciones ya de las condenas, una por Tribunal Supremo Federal Suiza. Los abusos en contra de Spericen llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pronunciarse y determinar que los suyos habían sido violados por Suiza. La obra es una producción de primer nivel que será transmitida por el canal suizo Lehmann Blue. El viernes 23 a las 19 horas, sábado a las 10.30 y 20.30 y domingo a las 15 horas, hora de Ginebra. Estará disponible para el público en general a partir del jueves 29 por ahora en las salas de Cinema Bistro, Fontabella y Cinépolis. Más adelante estará también en otros sitios. Le recomendamos mucho ver el documental.